La Instancia Distrital de la Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar del Distrito de Chilca, a raíz de conmemorar este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la instancia desarrolló una capacitación a los operadores de justicia sobre la ruta de atención a víctimas de violencia. Como ustedes saben, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese marco, el Ministerio de la Mujer ha lanzado la campaña Actuemos ya, salvemos a las niñas de la violencia sexual. En ese marco, el día de hoy estamos capacitando a operadores de justicia, principalmente al personal policial, a los quienes laboran en Beluna, a los del centro de salud. La capacitación de la instancia se llevó a cabo en el Amfiteatro del Museo de la Memoria Argyal Panahuasi. La ponencia estuvo a cargo de la doctora Teresa Cárdenas Puente, representante del Poder Judicial, y la doctora Brenda Mintenegro Arenasa, representante del Ministerio Público, con los temas de fortalecimiento de capacidades a operadores en la ruta de atención en casos de violencia en el distrito de Chilca. Estamos en Belpanahuasi haciendo capacitación a operadores de la erradicación de la violencia contra la mujer, ya que el día 21 es el día internacional que se ha decretado. En ese sentido, la instancia distrital está conformada por la ONG DESCO, CMMB, Centro de Emergencia Mujer, Poder Judicial, Ministerio Público, y del mismo modo, pues, estamos trabajando todo articuladamente para decirle, basta ya, actuemos ya, que no siga prosiguiendo. La licenciada Edith Bejarano Loaiza, representante del Centro de Emergencia Mujer, mencionó que desde el mes de enero hasta el mes de septiembre atendieron 22.959 casos de violencia sexual, donde el 71% fueron casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En total, 16.296 casos, 6.270, donde el 94% fueron mujeres y 6% varones.